La diferencia de las insulaciones R19 son para ponerlo en los 2x6 y la insulación R11 es para ponerla en los 2x4 La diferencia de las insulaciones R11 es para ponerlo en los 2x6 La diferencia de las insulaciones R11 es para ponerlo en los 2x6 La diferencia de las insulaciones R11 es para ponerlo en los 2x6 La diferencia de las insulaciones R11 es para ponerlo en los 2x6 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.